... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña la senadora y parlamentaria del Partido Socialista por la provincia de Almería, Fuenzanta Cove. Fuenzanta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido a esta tu casa, Interalmería Televisión. Como sabes, siempre que tienes tu agenda, es importante poder venirte por aquí, aquí estaremos para que puedas contarnos la gran cantidad de temas que tenía preparado para preguntarte, pero claro, en la actualidad manda y en la jornada de hoy, abriendo los medios de comunicación escritos, nos encontramos fundamentalmente con una noticia que, bueno, Minas de Alquife descarta finalmente a Almería ante el parón ferroviario. Desde el Partido Socialista, ¿cómo veis esta situación? Más que todo que cuando presentaste una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada. Bueno, es inaceptable. Yo creo que el Partido Popular tiene que dar explicaciones de por qué desde el primer momento ha boicoteado este proyecto. Creo que todos los partidos políticos, todos los ciudadanos estamos de acuerdo en una cuestión y es que el fomento del empleo debe ser prioritario para nuestra tierra y que no debe haber ningún tipo de boicot ni de cortapisa a la creación de empleo. Encontramos una empresa que está dispuesta a invertir en nuestra tierra y lo único que tenemos que poner de acuerdo son las administraciones, fundamentalmente el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento y no lo conseguimos. Desde el Partido Socialista hemos hecho lo posible y lo imposible para que esa empresa finalmente aceptase su instalación aquí y empezara la producción. Y no comprendemos por qué el Ministerio de Fomento, por qué el Ayuntamiento de Almería desde el primer momento, ya digo, ha boicoteado este proyecto. Desde luego Almería no está para perder puestos de trabajo ni expectativas de generación de empleo. Es una pena. El hecho de que el Partido Socialista, en este caso el alcalde de Almería, incluso comentaba esta misma mañana que, bueno, claro, el paso de los trenes por encima, pero bueno, me imagino que también se podría haber hecho unos subterráneos de llegar directamente hasta el puerto, ¿no? Bueno, yo es que creo que no se ha hecho ni siquiera un intento de aproximación para ponerse de acuerdo en la redacción de ese proyecto. Es decir, es que es incomprensible. Es decir, todo lo bueno que traería para Almería lo hemos perdido porque había una expectativa de que fuera por arriba. Vamos a sentarnos, vamos a definir el proyecto, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a generar empleo y riqueza para Almería. Dejando ese asunto encima de la mesa, porque ya finalmente es la propia empresa la que decide, creo que tiene nueve puertos también vigilando la situación. Es inaceptable. De verdad, Rafa, yo creo que el Partido Popular debe dar explicaciones muy claritas de por qué esta empresa se va a marchar de nuestra tierra. Además, dice la compañera Andresa, dice que trabaja en recuperar el yacimiento, baraja hasta nueve, como decía, nueve puertos para dar salida a mineral. Otros puertos, el de carboneras, etcétera, etcétera, para intentar sacar este mineral de... Incomprensible, inaceptable. Dejamos ese tema. Lo que sí conocimos en la jornada de ayer, también por voz, en este caso de palabras del consejero de Cultura, el tema de la Alcazaba de Almería. Ese cierre que se comentó en un primer momento de que se podía cerrar por la tarde en los meses de verano, pero que finalmente no se sabe muy bien, no sé si es... Y ya creo que tú me lo dejes claro, si ha sido por presión de la ciudadanía, porque los partidos políticos estaban todos en contra. Cuéntanos en qué situación se encuentra, porque finalmente se va a abrir por las tardes. Sí, yo creo que además se va a hacer una programación, un programa de apertura de la Alcazaba ad hoc, es decir, especial para este monumento. Yo creo que si hay algo que define o que caracteriza a Almería, son sus monedas, más allá de los parques naturales y todo esto, la Alcazaba no se identifica como pueblo. Y sí, hay mucha gente que viene a Almería, que disfruta de sus playas y que también visita la Alcazaba. Yo creo que lo único que ha ocurrido es que el gobierno de Andalucía ha sido sensible a una petición que había surgido en la sociedad almeriense de los partidos políticos, pero también de colectivos distintos que habían reivindicado que ese monumento no podía estar cerrado, sobre todo en un momento donde el turismo es más frecuente en nuestra tierra. Y lo que se ha hecho ha sido diseñar un programa de apertura especial, porque probablemente a las 3 de la tarde, a las de la tarde no sea un horario de mucha afluencia de Alcazaba, pero a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, sí. Y entonces lo que se ha hecho ha sido ampliar el horario, pero en este caso nocturno, porque es verdad que nuestra climatología favorece más que se visite la Alcazaba por la noche. Hombre, de todas formas también se pusieron datos encima de la mesa para saber, me imagino, de las visitas que habría y, bueno, más o menos la situación de cómo se encontraba, de si la visitaban o no visitaban. Nosotros no estamos en estos momentos en situación de perder ninguna oportunidad de mejorar la situación económica de Almería. Y yo creo que el turismo somos una... Motor importante. Claro, importantísimos. No podemos prescindir de eso. Y dentro de eso, el turismo cultural, bueno, pues tendremos que revitalizarlo, darle mayor importancia y de ahí que yo, vamos, después de hoy al consejero nos quedamos muy tranquilos y creo que lo que ha ocurrido sencillamente ha sido eso, Rafa, que es un gobierno sensible a las peticiones y en este caso pues se ha considerado y se ha aprobado. Incluso esta mañana también hablábamos con la delegada de Cultura, con Isabel Arevalo y nos comentaba incluso que va a ser cerrado solamente de dos a cuatro, o sea, una reestructuración de horario simplemente para los trabajadores, bueno, se pueden ir a comer a su casa, volver nuevamente y seguir trabajando. Hay que destacar también que ese nuevo horario ha sido aprobado por todos los trabajadores. Todos los trabajadores están de acuerdo. En fin, yo creo que con este acuerdo... Bueno, de hecho también se puso encima de la mesa que fueran, eran los sindicatos, todos los que habían pedido incluso esa reestructuración de horario. Sí, sí, yo creo que finalmente creo que se ha resuelto bien el tema. Otro tema importante. El pasado martes se aprobaba en Consejo de la Junta de Andalucía un plan para la creación de empleo fundamentalmente por la situación que estamos viendo y como tú bien comentabas al principio de la entrevista, lo que más necesitamos es buscar empleo lo antes posible por la situación en la que estamos viviendo. 136.000 parados en la provincia de Almería, casi un millón de parados en Andalucía. Sí, yo creo que todos los esfuerzos que el gobierno de Andalucía está haciendo en estos momentos van dirigidos precisamente a la creación de empleo y no dudo que el gobierno de España también esté preocupado por las tasas de empleo, no lo dudo. Lo que sí que es cierto es que mientras que un gobierno está poniendo encima de la mesa proyectos y sobre todo dinero, el gobierno de Andalucía 500 millones de euros en los próximos años para la creación de empleo, pues el gobierno de España, el gobierno del señor Rajoy nos niega ese plan de empleo que ha concedido a otras comunidades autónomas como Canarias y Extremadura y eso que aquí en Andalucía las tasas de desempleo son altísimas, son muy preocupantes. Es el principal tema, el principal problema que tenemos en nuestra tierra. Nos podemos homologar en muchos parámetros, pero ciertamente el empleo es un grave problema estructural que tenemos en Andalucía. Por eso digo que no comprendemos por qué no nos ayudan desde el gobierno de España a incentivar, a crear nuevos puestos de empleo. El programa que tiene el gobierno de Andalucía es un programa muy denso, que va destinado fundamentalmente a los jóvenes, pero que también va destinado a los parados de larga duración, que son más numerosos en Andalucía que en otras comunidades autónomas, y también a aquellas familias que todos los miembros están en paro. Quizá la medida más novedosa ha surgido, que se ha comentado, ha sido la de los 400 euros para los jóvenes. Y es verdad que es una medida novedosa, pero hay muchas. Desde fortalecer el sistema andaluz de empleo, en fin, hay muchísimas medidas. Lo importante, la previsión de creación de empleo de más de 100.000 empleos en los próximos años. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que está dedicado el gobierno de Andalucía en esta legislatura. ¿Que el Partido Popular asegure que no encuentra ningún tipo de novedad en ese plan que va a presentar la Junta de Andalucía, que presenta la Junta de Andalucía? Bueno, pues solamente tienen que leer los medios de comunicación porque hasta ellos lo han destacado. Yo creo que el Partido Popular lo que está haciendo es ningunear ese proyecto porque es novedoso y porque sabe que puede tener un buen resultado y lo que trata también es de cubrir al gobierno central que sistemáticamente está boicoteando las iniciativas, las peticiones que se hacen desde Andalucía. Porque el corredor del Mediterráneo, boicoteado. Las ayudas a la PAC nos van a traer un grave perjuicio para Andalucía. El proyecto de las Minas de Alquife, boicoteado. El programa de empleo que se ha solicitado sistemáticamente, insistentemente en el gobierno, boicoteado. Cada vez que la derecha gobierna en España, sistemáticamente persigue Andalucía. ¿Y el hecho de que el Partido Popular, por ejemplo, siempre asegure que es la Junta de Andalucía la que no gestiona bien porque se le han dado incluso más partidas, más dinero se le ha puesto por parte del gobierno central y que es la Junta de Andalucía la que no lleva la gestión? ¿Qué se le puede decir a esa situación? Pues que lo demuestren con números. Que una cosa es hablar y otra cosa es demostrar. El hecho de que en Almería hayamos tenido dos meses de paro, los datos del paro, mes de diciembre, mes de enero, que se hayan... Bueno, es positivo porque han bajado. Mil y pico en uno, dos mil y pico en otro. ¿Eso significa algo? ¿Significa que está funcionando lo que se está viendo, que se ve la luz del túnel al final o es meramente coyuntural? Mi deseo es que no sea coyuntural. Ojalá que este sea el inicio de una senda donde encontremos la fórmula para rebajar los altísimos niveles de desempleo que tenemos en nuestra tierra. Es verdad que ha coincidido dos cuestiones importantes en estos últimos meses. Por un lado, la incorporación de muchos trabajadores al campo. El sector agrícola sigue siendo fundamental, el doble de importante para Andalucía que para el resto de España. Y que además, ciertamente, en estos momentos también se han puesto en marcha todos los talleres de empleo que estaban preparados. De hecho, algún sindicato ha destacado que precisamente esos datos esperanzadores, vamos a dejarlo ahí, con ese calificativo, esos datos esperanzadores se debían fundamentalmente a la puesta en marcha de los talleres de empleo. Pero bueno, si ese es el camino, vamos a continuar con esa tarea, vamos a pedir ayuda al gobierno central de nuevo para que siga manteniendo y nos ayude a mantener esos talleres de empleo para ver si conseguimos rebajar esa tasa. ¿El hecho de que se haya puesto esa reforma laboral encima de la mesa ¿verdaderamente ha hecho que baje esta situación? ¿O es simplemente, como tú bien comentas, esos dos aspectos fundamentales? ¿La reforma laboral ha servido para algo? ¿O está sirviendo para algo? La reforma laboral está sirviendo para generar mucho más desempleo y para precarizar el empleo que hay en España y en Andalucía. Y eso uno no tiene más que ver los datos, no solamente elevando la mirada, no solamente aquí en Almería, en el resto de España tenemos casi un millón de parados más desde que la reforma laboral se ha puesto en marcha. Solamente tenemos nada más, basta con salir a la calle, hay muchas empresas que están despidiendo trabajadores porque les resulta mucho más barato contratar a otros con menos experiencia y para precarizar el trabajo fundamentalmente ha servido la reforma laboral. Hablamos, en la jornada de ayer estaba con nosotros, en la entrevista estuvo el presidente de Asaja Almería, ya que has comentado el tema de la PAC, y nos aseguraba que el hecho de que se haya aprobado, bueno, el dinero que viene, que tampoco es tan malo, que está bastante bien y que desde el Partido Socialista, ¿cómo veis esa reforma de la PAC que se ha puesto encima de la mesa por parte de la Unión Europea? Sí, yo no creo que haya habido nunca un ministro que haya tenido tanto apoyo para defender los fondos europeos como el ministro Arias Cañete. Todas las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo en establecer unas cifras que eran las que el ministro defendía en Bruselas. El acuerdo era que no se rebajara la cuota ni del pilar 1 ni del pilar 2 que teníamos en este marco comunitario 2004-2012. Esa fue la encomienda que el ministro Arias Cañete tenía en Bruselas. Bien, es verdad que todavía quedan algunos trámites por culminar, todavía las cifras no son del todo definitivas, todavía tienen que ser aprobadas por el Parlamento Europeo, pero lo cierto y verdad es que en estos momentos, en estos momentos, la PAC va a significar un 13% menos de dinero que el anterior marco comunitario. Esto es la primera vez en la historia de la Unión Europea que ocurre que se disminuyan los fondos agrícolas. Este dato, traducido a números, son aproximadamente unos 7.700 millones de euros menos al año, es decir, 57.000 millones de euros menos en el marco comunitario. Ese dato es muy importante para toda España. Pero en el caso de Andalucía todavía va a ser más importante porque aquí el número de personas que trabajan en la agricultura es el doble que en el resto de España. Por tanto, si bajan los fondos, la bajada es el doble aquí en Andalucía que en el resto de España. Por tanto, hombre, yo no me conformo con que la PAC se rebaje un 3% ni muchísimo menos, no estoy de acuerdo. Para nosotros la negociación ha sido un auténtico desastre que va a afectar, evidentemente. Según Barron Puy era el 60% lo que quería la reestructuración. ¿Qué quería hacer? Que se haya quedado en un 13%, ¿no? No. Un euro que se pierda para la agricultura es un desastre para nuestra comunidad autónoma. Ya digo, mucho más para Andalucía que para el resto. Hay comunidades autónomas que están muy industrializadas y que el sector agrícola significa menos. Pero para nosotros es mucho. El 9% de las personas que trabajan en Andalucía lo hacen en la agricultura, mientras que la media de España es el 4,5 aproximadamente. Por tanto, el daño de esa bajada es muy superior para nosotros que para el resto de españoles. Y otra cuestión, los datos todavía no están desagregados. Ya digo que todavía no se ha cerrado del todo. Pero... Ahora habrá que usar el doble, porque habrá que intentar conseguir todo el dinero. Bueno, sobre todo lo que yo creo que va a ocurrir es que ahora, si hasta ahora las ayudas que llegaban de la PAC significaba aproximadamente el 20% de la renta de un agricultor, además de que llega menos dinero, hay más agricultores para repartir. Por tanto, yo desde luego no estoy de acuerdo con la valoración en absoluto, con la valoración que hacía Saja. Ha sido una mala negociación y ha tenido un mal resultado para España. Ante esa situación, como bien te comentaba, a partir de ahora, cuando el dinero esté ya en el gobierno y el gobierno tenga que repartir, siendo Andalucía la que tiene el número de agricultores mayor, porque se produce más... Me imagino que ahora es cuando habrá que luchar fuertemente para que venga mucho más dinero para Andalucía. Yo espero que haya una buena negociación. Ahora ya toca a todas las comunidades autónomas pactar con el gobierno de España algunas cuestiones importantes, que además han quedado abiertas, fuera de las negociaciones. Pues, por ejemplo, ha quedado fuera de negociaciones establecer un límite en cuanto a la percepción. Se quería que el límite para que un único agricultor consiguiera dinero fueran 150.000 euros, que ya está bien, que ya está bien. Bueno, pues eso no se ha conseguido. Yo espero que ahora la negociación interna dentro de España, de todas las comunidades autónomas, pues consiga hacer un reparto lo más beneficioso en función de la importancia que la agricultura tiene en cada comunidad autónoma. El hecho de que otros países, porque estamos hablando del tema de los terceros países, Marruecos, siga haciendo lo que quiere, porque sigue entrando el cupo de tomate, todo el que quiere y más, ante esa situación, entre el poco dinero que puede llegar de la PAC, en la situación de otro país, no está haciendo la competencia un día sí y otro también, ¿qué situación le quedan a los agricultores o qué le va a quedar a los agricultores en Andalucía? Bueno, yo creo que lo que les queda es seguir trabajando y esperar tener todo el máximo apoyo. Nosotros hemos, desde diputados del PSOE, aquí en la Cámara Baja, yo misma he defendido una comparecencia en contra del acuerdo con Marruecos, sabedora de que esto iba a causar, por muy buenas palabras que se quieran poner, la entrada de productos de Marruecos, no tienen por qué hacerse solamente por aquí, por España, sabemos de otros puertos donde están entrando... Pero Piñano está entrando a los puertos. Hoy están obviando todas las medidas que se están poniendo en España, es decir, las fronteras que regulan el tránsito de estos productos, no tienen que fijarse solamente que en España, están entrando por otros sitios. Lo hemos denunciado, seguiremos haciéndolo. Yo espero que la Unión Europea y el ministro Arias Cañete nos hagan más caso en la próxima ocasión. Otro tema importante, el pasado, creo que fue la pasada semana, en una moción en el Senado que defendías tú, el tema de la subasta del medicamento, e incluso llegaste a pedir en ese caso la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad. Sí, fue una moción en el pleno del Senado, era la primera vez que se llevaba a Madrid, un tema de tanto calado para Andalucía, como es la subasta de medicamentos. Entonces, es una medida que el gobierno de Andalucía ha puesto en marcha para rebajar la factura farmacéutica, manteniendo las prestaciones, es decir, los derechos que los andaluces tenemos en materia sanitaria. Y esa medida ha sido boicoteada, en dos ocasiones, por el gobierno de España, la ha recurrido al Tribunal Constitucional, sin embargo, el Constitucional le ha dado razón a Andalucía para que se siga haciendo la subasta de medicamentos. Mientras preparaba la moción, mientras leía documentos, bueno, pues, saltó el tema del informe de la policía, que vinculaba la trama Gürtel con las ayudas, los viajes, había pagado viajes de la señora, de la ministra Mato, ha pagado los coches del marido de la señora Mato, ha pagado las fiestas de cumpleaños de los hijos de la señora Mato, ha pagado también la comunión de la señora Mato. Yo creo que si después de todo eso la ministra se mantiene flaco favor y está haciendo a la sanidad española, sobre todo porque es la misma ministra que está instalando el copago en España. Uno no puede defender, o no puede defenderse, no puede defender el copago, o decir, el que los, pues, por ejemplo, el que se ponga una cuota a pagar por el transporte de personas que tienen enfermedades crónicas, las ambulancias, las hemodiálisis, etcétera. O, por ejemplo, los medicamentos que tienen que pagar ahora las personas jubiladas. Hombre, eso no es compatible con recibir ayudas de una trama corrupta. La señora Mato tiene que irse, y está haciendo un flaco favor al gobierno de España. Yo estoy convencida de que se marchará, pero, mientras tanto, está haciendo un daño extraordinario. Es más, cada día que pase, porque lo más curioso, la defensa que se ha hecho es que se ha archivado este tema, se ha archivado porque había prescrito, no porque no fuera verdad. Es decir, se ha demostrado que esta señora recibió favores de la trama Gürtel. Se tiene que marchar. Ante esa situación, desde el Partido Socialista, bueno, en esa misma moción, finalmente, ¿en qué consistía esa...? Sí, lo que pedíamos es que el gobierno de España dejara a Andalucía, a nuestra comunidad autónoma, que se llevara a cabo la subasta de medicamentos. Y una cosa importante, que no es fácil, conseguimos en el Senado que todos los grupos presentes en la Cámara votaran a favor de la moción. Todos, menos el grupo popular. ¿De acuerdo? CIU, PNV, el grupo mixto, todos estaban de acuerdo en que nuestra comunidad autónoma Andalucía buscara un camino para ahorrar dinero de la factura farmacéutica manteniendo una sanidad pública, universal y gratuita. Después de darle vueltas a esta cuestión, ¿por qué esta insistencia en que el gobierno central no deje a Andalucía hacer la subasta? Pues yo creo que el convencimiento que tenemos es que en estos momentos en que se está tratando en otras comunidades autónomas de privatizar la sanidad, Andalucía se ha convertido en un testigo incómodo porque podemos demostrar que una sanidad pública, universal y gratuita no solamente es sostenible, sino que es eficiente, que es que se puede mantener. Y yo creo que en estos momentos donde la sanidad se ha visto como un gran negocio, 90.000 millones de euros, bueno, pues alguien ha pensado que Andalucía, que no interesa, que nadie demuestre que la sanidad pública puede ser posible. El hecho de que haya que descomentar el tema de la sanidad, el tema de los médicos estaban en huelga justamente en Andalucía, un día cada uno en cada uno de los hospitales contra esa subida de horarios, que trabajan más, que cobran menos, desde el Partido Socialista ¿qué se le puede decir al colegio médico en este caso? Aquí el de Almería que es que lo está llevando, fomentando todo. Que no es interés del gobierno andaluz el haber puesto en marcha lo de las 37 horas y media, es la traslación de una decisión del gobierno de España a Andalucía. Y que aquí lo que se ha preferido es que los médicos trabajen más, pero que cobren ciertamente menos, pero que no se despida ninguno. En otras comunidades autónomas la opción que se ha tomado ha sido que fundamentalmente los interinos se han desprendido de un número importante de interinos y así se compensa esa bajada que tiene que haber. Para finalizar, Fuensanta, porque estamos ya a final de... No me gustaría que te fueras esa oficina parlamentaria que habéis puesto el Partido Socialista en la provincia de Almería para, me imagino, descubrir el sentir de toda la ciudadanía, de sus quejas, de ayudas, cómo podías ayudarle. ¿Cómo está funcionando esta oficina en la provincia de Almería? Porque me imagino que te toca las tardes que te toca que tienes contacto directo con la ciudadanía. Bueno, tenemos un horario riguroso y un cuadro donde cada diputado, cada senador, pues en función de su horario y de su trabajo, pues elige unos días y unas horas. Bien, aunque es verdad que nosotros hacemos mucha vida de calle, desde el autobús que cogemos a diario hasta comprar en las tiendas del barrio. Pero bien, lo único que ocurre en esta oficina es lo que a mí por lo menos me está generando una cierta frustración porque no puedo llegar a todo. Es decir, la situación es tan... Dramática. Sí, tan dramática que te llegan tantas peticiones y a todas no podemos llegar. Pero nos cuentan auténticos dramas que están viviendo en su familia y eso es doloroso. Pero en fin, hacemos todo lo que podemos. Lo que se puede. Pues fue Santa Cóvez, senadora y parlamentaria del Partido Socialista. Nos hemos comido los 25 minutos que tenemos en la entrevista que pasan volando. Como siempre, las puertas abiertas al tinte de la Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, si en la oficina parlamentaria también te lo permite y puede venirte por aquí, seguir tratando temas importantes para la ciudadanía almenia. Un placer. Muchísimas gracias. Por ahora más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las nueve de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos, no más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!